Las expertas de belleza de Peatonal Junín cierran con promociones este mes especial del Día del Padre. Buenas tardes, le habla Luz Escalante de la Farmacía Peatonal Junín. Estoy aquí para recordarles que seguimos para cerrar el mes del Día del Padre con todas las promociones en distintas fragancias. Los invitamos a ver y a conocer todo lo que tenemos disponibles. Seguimos con las presentaciones en cofres, le sale el mismo precio del perfume solo, el perfume regular de 100 ml y vienen algunos accesorios de regalos, ya sea Aftershave o gel de ducha. Los invitamos a conocer, además queremos recordar que tenemos todas las distintas promociones en algunos perfumes. Todos los meses contamos con algunos de ellos disponibles en promoción y puede consultar las distintas formas de pagos. Si bien es el Día del Padre, no queremos dar esta noticia que volvió una nueva fragancia para los chicos. Se trata de Barbera Rebrit, los invitamos a probarlo para los que no los conocen y para los que sí, contarles que tenemos disponible el stop y lo pueden llevar en distintas promociones. Los esperamos acá en Peatonal Junín, esquina Mendoza. ¡Suscríbete al canal!